¡Hola amigos! Esto es Jaxx4Me y en este video vamos a ver la carta nueva de Clash Royale, que en este caso es el hechizo de clonación. Estamos contra Jesse del Clan Faro, no sé si sea farao o si, bueno, no sé. El chiste es que nos está atacando con una peca, yo defiendo con un bombardero, con un hechizo, no, un espíritu de hielo y con un zap ahí que todavía no controlo bien. Este es un nuevo mazo que estoy probando. Como pueden ver ya tengo dos cartas legendarias nuevas, en este caso es el cementerio y también tengo al sabueso. Estas son dos cartas que me salieron. De hecho conseguí tres legendarias, eran dos sabuesos, así que pude subir el sabueso a nivel 2. Y bueno, ya les estaré mostrando en otro video cómo fue que conseguí estas dos cartas. Y por lo mientras, pues aquí nos viene otro ataque de sabueso, era con princesa, también acabé con la princesa, pero pues al bombardero se le fue el sabueso. El sabueso no, el montapuercos. Este, ahorita estoy juntando el elixir, vamos a soltar de una vez el monta... Ah, el sabueso. Ay, ¿por qué me confundo? Pero bueno, como sea, el chiste es que ahorita viene con un ataque, viene con princesa, viene con peca, y utilizo el hechizo de clonación. Yo esperaba desviar a las pecas con esos duendes, pero pues las princesas hicieron pedazos a los pobres duendes y las pecas llegaron hasta la torre. Ahorita ya estoy acabando con las pecas. Afortunadamente, las pecas que están clonadas, o todos los monos que están clonados, casi no tienen nada de defensa y pues los podemos acabar fácilmente. Aquí, en este caso, ahorita está la princesa acabando con mi sabueso. Afortunadamente, ya está aquí, aquí la mosquetera, y vámonos directamente contra la torre. Esa torre tiene que caer, ahí la acompañamos con un minero, y quiero que se fijen que con dos simples cachorros, dos cachorros de lava, este, pues casi, casi estamos acabando con esa torre. Dos cachorros de lava y el minero, por supuesto. Pero bueno, entramos al último minuto de juego. Vamos a destruir todas las torres que podamos. En este caso, pues ya conocemos su estrategia. Viene con princesa, viene con peca, viene con hechizo de clonación, y ahí viene también con montapuercos. Pero en este caso, el montapuercos se le escapó. Como pueden ver, nada más la peca entró en el hechizo de clonación y ya destruimos a la peca clonada. Lamentablemente, no pudimos evitar que llegara la peca original hasta la Torre del Rey. Y la buena noticia es que ya destruimos la torre que estábamos atracando. Ahorita vamos contra la Torre del Rey. Ahí va el minero, van los, las lavopops, los cachorritos de lava. Y pues ahí va también un zampor, lo que se ocupe. Esa peca ya está dañada, no va a llegar. Ahí tenemos dos bombarderos. Vamos a destruir ese cañón. Nos viene un montapuercos aquí. Nuestra Torre del Rey ya está muy dañada. Ahí viene un hechizo de clonación. Afortunadamente destruimos rápidamente el montapuercos. Aunque bueno, la Torre del Rey ya quedó, no sé, a un golpe, un par de golpes sin caer. Ahí viene un tronco. Vino una princesa. Afortunadamente la princesa cayó luego o luego. Y lo único que nos queda por hacer es atacar, atacar y atacar. Aquí vino el montapuercos. Mandamos al minero y de manera increíble esa carta de esqueletos, esa carta de cementerio pues se salvó. Y nunca, nunca, nunca se rindan. Aunque vean que todo ya está perdido. Nunca se rindan. Sigan atacando. Y pues bueno, en una de esas también les puede pasar lo mismo que vimos aquí en este video. Y bueno, terminamos con tres coronas de manera increíble. A lo mejor fue más por suerte que por habilidad, pero pues total. Y bueno, como pueden ver aquí tenemos la oferta del hechizo de clonación. 400 gemas por, pues, no sé conseguirlo. También tengo el cofre legendario. Pero bueno, hasta aquí el video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Suscríbanse al canal, denle un me gusta, compártanlo y como siempre les agradezco todo su apoyo. No se les olvide que nos vemos en la siguiente batalla. Bye.